y que en este caso están dirigidos a terminar con la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, favoreciendo la justicia, la paz, la defensa, los derechos humanos y el bienestar de todos los venezolanos. La base de la alternancia en el poder, los valores democráticos y la libertad de elegir a nuestros líderes son elementos de suma importancia que han dado muestra de desarrollo de los pueblos que hemos decidido ir por el camino del viaje. Lo que hoy sucede en Venezuela nos continúa preocupando de sobremanera y a la vez que nos muestra como las circunstancias y la cerradez de un grupo de usurpadores que pueden seguir acabando con un país en que el pasado fue un ejemplo de desarrollo, prosperidad, buen gobierno para toda América Latina. Quisiera, en nombre del presidente Morales, enviar un mensaje solidario y claro al presidente encargado Juan Guaidó y al valiente pueblo de Venezuela. No están solos. Cuentan con un interlocutor con el mundo entero para seguir dando a conocer las injusticias y atrocidades por las que se continúa atravesando en pleno siglo XXI. Cuentan con una voz clara que seguirá denunciando la lamentable situación de Venezuela. Sepan que no descansaremos hasta que retorne el orden democrático y el bienestar del pueblo venezolano. Que al día de hoy busca librarse pacíficamente de la tiranía y la cobardía de un usurpador y sus aliados. Señoras y señores, reitero el firme compromiso del presidente Morales y de Guatemala con una solución pacífica de los conflictos. Consideramos que el diálogo y la no confrontación es la única salida para el restablecimiento del camino del progreso y la concordia en la hermana República de Venezuela.